Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo y bienvenidos a una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. En una raquítica actividad del 19 de julio, Daniel Ortega llama a Petro a buscar un mecanismo para hacer cumplir las sentencias de la Haya. La actividad del Día de la Revolución, aparte de contar con la presencia obligada de trabajadores públicos, fue aprovechada por Daniel Ortega para pedirle al presidente de Colombia buscar un mecanismo para cumplir las sentencias que ha emitido la Corte Internacional de Justicia de la Haya, tanto la del 2012 como la de este mes. El pasado 13 de julio, el Tribunal Internacional rechazó que el archipiélago de San Andrés, Providencia de Santa Catalina, esté dentro de los límites de la frontera marítima de Nicaragua y confirmó los límites que ya se fijó en noviembre del 2012, cuando otorgó la soberanía de esas islas a Colombia, pero le obligó a ceder casi 75.000 kilómetros cuadrados del Mar Caribe a Nicaragua. No hay más camino que acatar, y ahí quedamos una a una. Una ganamos nosotros, una ganaron ellos, y quedamos una a una, pero hay que acatar el fallo de la Corte. Y para eso tienen que dar señas, porque por otro lado ya hay expresidentes que están ahí, buscando, el presidente colombiano, que están ahí, buscando cómo echarle leña al fuego. Y el presidente de Colombia buscará a Daniel Ortega para negociar las condiciones de pesca del pueblo raizal de San Andrés. Gustavo Petro anunció que solicitará un diálogo con Nicaragua para negociar los derechos de pesca del pueblo raizal de San Andrés en el Caribe, ocho días después de que la Corte Internacional de Justicia de La Haya rechazara que el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina esté dentro de los límites de la frontera marítima de Nicaragua. Petro señaló que la Corte de La Haya en el 2012 no demostró que los habitantes de San Andrés gocen de derecho de pesca artesanal en aguas ahora que son de la zona económica exclusiva de Nicaragua, y criticó la labor que realizaron sus antecesores en el litigio limítrofe con Nicaragua, la cual calificó como un fracaso. Y más de 5.000 nicaragüenses fueron detenidas por autoridades fronterizas de Estados Unidos durante el mes de junio. La Oficina de Aduanas y Protección de Frontera de Estados Unidos detuvo en junio pasado a más de 5.000 nicaragüenses que intentaron ingresar de manera ilegal a este país. Mayo es el mes con más detenciones de compatriotas, es decir, 1.371 más que en junio. En los primeros seis meses de este 2023, Estados Unidos ha detenido a unos 29.922 nicaragüenses que han cruzado de manera ilegal la frontera. La policía y la alcaldía orteguista dejan sin refugio a jóvenes mujeres en Condega. En la casa que fue confiscada a la Asociación de Mujeres Constructoras de Condega, vivía un grupo de mujeres de diferentes comunidades rurales que llegaron hasta la ciudad de Esteliana en busca de un lugar seguro para poder estudiar o trabajar. Sin embargo, desde el 11 de julio del 2023, cuando oficiales de la Policía Nacional y miembros de la Alcaldía de Condega irrumpieron el inmueble, este grupo se quedó sin hogar. A la asociación le cancelaron su personería jurídica por no haberse registrado como agente extranjero y supuestamente por no presentar detalles de sus estados financieros y de sus donantes, justificó el Ministerio de Gobernación. Nuestro querido amigo y compañero de labores Miguel Mendoza recibe el premio María Mursk Cabot, el máximo galardón que reconoce la excelencia periodística en Latinoamérica. Mendoza despertó hoy jueves 20 de julio con la agradable noticia de haber sido merecedor del premio María Mursk Cabot, el cual es uno de los máximos honores que un periodista pueda tener por el gran significado y el prestigio que éste tiene a nivel mundial. Mendoza es el cuarto periodista nicaragüense que recibe el premio, lo cual se traduce en un gran privilegio para él y su patria. Lo recibiré en nombre del heroico periodismo independiente de mi país que está siendo criminalizado, perseguido, acorralado por el régimen. Y para más contenido informativo, visita nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Radio Darío. Estamos en Instagram como RadioDarío-NIC. Síguenos en Twitter como arroba RadioDaríoNIC. Dale me gusta a nuestra página en Facebook, Radio Darío, o síguenos en nuestro sitio web, RadioDarío893.com. Estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición.